... Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión, un miércoles más, estamos en sus casas, nos hemos invitado, esperemos que también hoy estén con nosotros y sigan siendo fieles a este programa que quiere ser una aventura que comenzamos hace un par de meses con ustedes y aquí estamos, un nuevo invitado, una nueva vida con luz, una vida iluminada, no nos dará tiempo a hablar de la profundidad y de la extensión de esta vida joven pero muy intensa, tenemos hoy con nosotros a José Manuel Domínguez. Prieto. Prieto, que no se enfaden nuestras madres que luego no nos acordamos. José Manuel, ¿quién eres y qué haces aquí, en Murcia? Bien, pues la pregunta quién soy es muy peliaguda porque no vale contar el ridículum vite de uno ni la familia, sino soy quien Dios me está llamando a ser, soy lo que Él quiere que sea, en la medida en que me dejo. Y al final lo que voy siendo es, primero, alguien que está muy enamorado de Cristo y de la Virgen, casado por vocación con Masu, con mi esposa, de quien estoy profundamente enamorado, ¿no? También una persona que vive comunitariamente con otros matrimonios, la fe. Y después, que por vocación, también por llamada de Dios, mi trabajo es a través de la filosofía y la psicología. Mi trabajo con otros no siempre ha sido así, pero en la medida en que me he puesto a disposición del Señor, pues voy haciendo eso. ¿Quién soy? Aún no lo sé. Cuando crucemos el umbral, ya veré quién he sido, ¿no? De momento estoy siendo. Estás siendo, viviendo. Estoy viviendo. Viviendo en la vida. Y estás con nosotros compartiendo en Murcia, pues, un mes. Sí, es la segunda vez que lo hago. Don José Manuel Lorca y don Cristóbal Sevilla me invitaron a ocuparme de la asignatura de Psicología de la Persona, en el plan de formación en San Furgencio. ¿En el seminario? Sí, también de una manera muy providencial. Fui con mi esposa a dar una conferencia, una semana de la familia en Ferrol, y justo estaba con el obispo de Ferrol, don José Manuel Lorca, también. Y ahí, y por otro lado había conocido a Cristóbal Sevilla, también en una, también en otra conferencia, a familias. Y bueno, y al final me invitaron. Con lo cual, en marzo pasado estabas con nosotros. Efectivamente. Y has vuelto a estar con nosotros un tiempo para ayudarnos desde la psicología a los seminaristas y a toda la diócesis. ¿Por qué no has ido solamente a los seminaristas? También te han cogido para más. Bueno, estoy... Pero hay una cosa curiosa. Sí. Cuando vienes, vives con los seminaristas. Ah, sí, 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 sí. Es una experiencia maravillosa levantarse tempranito, mis laudes con ellos, el desayuno con ellos, la misa con ellos. Hago vida comunitaria porque es la vida que no soportaría estar en un hotel. ¿No te ven como padre? Quizá como hermano mayor. Como hermano mayor, sí. Como padre no, porque la verdad es que nos reímos mucho, lo pasamos muy bien, compartimos mucho la vida, charlamos mucho unos con otros. Para mí está siendo enriquecedor ver este grupo de jóvenes que tenéis aquí en la diócesis de Cartagena. De tal calidad humana, de tal calidad cristiana. Estos encuentros que hacen de promoción vocacional una vez al mes. Cómo quieren a la Eucaristía. Me impresiona tanto que sin duda estoy recibiendo mucho más de lo que poco que pueda darles que les doy lo que me han dado a mí también. Porque tú eres ahora mismo doctor en psicología. Soy doctor en filosofía, aunque evidentemente también he estudiado psicología, pero desde donde trabajo es desde la filosofía personalista cristiana. Es decir que mis puntos de apoyo son Muñer, Zubiri, Karol Boitila, este filósofo polaco que después estuve en Roma trabajando también una temporada. Como Juan Pablo II. Efectivamente, es como es conocido más en el mundo extra filosófico. Buber, Levinas, todo este entorno resulta que son filósofos del siglo XX y XXI que me sirven para vivir. Y entonces me parecían que eran un buen caldo de cultivos para redimensionar la psicología habitual. ¿Y en qué podía sintetizar, un minuto, la filosofía personalista? Bueno, pues es una filosofía primero que el eje, el centro, es la persona como el ser más digno. Desde ahí construye toda una filosofía de modo que propone una psicología para la persona, una economía para la persona, una política para la persona. De modo que la categoría de persona es desde donde concibe el ser, la realidad. En el fondo es un trasunto de la cristología. Si todo está hecho desde Cristo y para Cristo, en realidad, Cristo al ser persona, lo personal es lo que me permite entender toda la realidad y mi propia realidad. Lo que dice el Gaudium et Spes, que Cristo, mirando a Cristo entendemos que es el hombre, mirando a Cristo entendemos que es Dios, mirando a la persona entendemos que es la realidad. La realidad es cristiforme y, por tanto, perdón por la palabra, personeiforme, con lo cual es una maravilla. Y además es una filosofía que sirve para vivir, de ahí que sea tan aplicable a la psicología. Pero al principio no empezaste y tu idea de vida no iba por aquí. No, no, no. Mi idea de vida, yo pertenezco, como bien sabes, a una familia cristiana, pero llegado a los veintipoquitos años, mi ocupación era la música. En filosofía nos dedicábamos muchos de nosotros, todos en casa, por afición. Mi padre es doctor en filosofía, mi hermano pequeño, del cual podemos hablar después, también era doctor en filosofía. Y bueno, pero lo mío era la música. Primero, para reafirmarme yo, mi yo era muy importante. Y aparte, tenía tres ventajas de la música. Primero, me hacía distinto a mi padre y a los demás. Tenía algo original. Segundo, se me daba bien. Tercero, ganaba dinero, lo que no me podía, y atraía mucho a las chicas. Y entonces... Te hacía ser un persona importante. Un personaje. Un personaje que ganaba un dinero suculento con mis conciertitos, en aquel momento eran a lo mejor cien mil pesetas por concierto. ¿Instrumento era, da? En la guitarra, en principio era la guitarra y después me especialicé en música barroca. La guitarra barroca, la UZ barroco, vihuela, entonces era... Entonces, pues aquel era mi mundo, mis novias, yo tenía varias, conformar solo con una, uno se lanzaba a los grandes ahí. Total, que ganaba, era un dinero, era un personaje, bebía en algún momento más de la cuenta, y resulta que yo estaba profundamente mal. Mi padre tenía siempre las... Profundamente mal. Mal. Yo no era feliz, no era feliz. Me lo pasaba muy bien, pero no era feliz. Total, que mi padre tenía dos libros en casa que a mí me llamaba la atención. Unas confesiones de San Agustín, que para mí fueron llamativas. Y después, Muñer. Y hubo un momento en que el señor me llevó contra las cuerdas, y dice, bueno, hay que elegir. En la vida, uno tiene que optar, ¿no? Y yo me acuerdo que yo tenía montada ya mi vida, mi música, mi dinero, mi... Y me acuerdo que, mira, me retiré de todo, me fui a un monasterio de la Virgen en Orense, que se llama Nuestra Señora de los Milagros, jamás pensé que iba a terminar viviendo en Orense, yo vivía en Madrid. Y, con Cristo no, porque no me atrevía. Fui a la Virgen y dice, mira, a ver, yo no me aclaro, ¿no? Y sentí que tenía que empezar de nuevo. Dejar la música, dejar aquella novia, dejar aquel estado de vida, dejar la bebida, no es que fuese cirrótico, pero, en fin, le hacía mis pinitos, y dedicarme a él a través de qué, de la filosofía. Bueno, pues, tuve la valencia, porque hubo mucha gente que rezó por mí, de dar ese paso, y entonces, fue un salto al abismo. Dice, bueno, pero ¿cómo? Voy a dejar esta actividad que me da prestigio, me da dinero, voy a dejar a esta chica que era más muy mona, esta es mucho más, esta es mi esposa. Masu. Claro, jamás soñé que iba a encontrar a alguien tan maravilloso, ¿no? Estaba con aquella chica que era muy mona y tal, y dice, esto no lo voy a volver a encontrar en la vida, ¿no? Y la Virgen y el Señor me hacían sentir, fíjate, fíjate. Lo cual, pues, a uno le cuesta mucho, ¿no? Pero, bueno, pues, me lancé al vacío, me fui a Galicia, por cortar con todos los ambientes, dejé la música y empecé con la filosofía. Me encontré con la filosofía personalista, primero fue Munier, después fue Carro Boitila, fue Buber, fue Biri, y empecé a descubrir que esto también iluminaba la vida de otros, con lo cual, también era una vía para hacer apostolado, ¿no? Total que todo lo bueno me ha venido desde entonces, desde que opté por el Señor. Conocí a mi esposa después allí, entré en contacto después en Madrid y en otros sitios, pues, con varios grupos de personas que trabajaban en la filosofía personalista, y también descubrí que hasta la psicología, que también me gustaba mucho, le podía aportar bastante, porque más allá del nivel biológico de los problemas y el nivel psicológico, está el nivel personal, y al final descubrí que muchas veces lo que le pasa a la mayor parte de las personas, con sus ansiedades, sus depresiones, sus obsesiones, sus compulsiones, es que no están viviendo adecuadamente como persona, y eso está en un nivel antropológico. Están como fuera de sí. Sí, que no están siendo fieles a su propia llamada, a su vida comunitaria, viven queriendo mostrar a los demás muy centrados en sí, y por tanto, fui descubriendo que lo que ponía el Evangelio, quien no muere a sí mismo, no vive, no se gana, quien quiere ganar su vida la pierde, eso es una verdad psicológica. Empecé a tirar del hilo, y empecé a ver que eso servía para las personas, no con muchas filosofías del siglo XX, estructuralismo, nihilismo, que no aportan nada, se ríen de todo, pero no aportan nada. Total, que he ido experimentando que a la medida en que me he ido fiando más de Cristo, y también que he ido queriendo más a la Virgen, y dejando que entrase en mi experiencia personal diaria, en la mía y la de mi esposa, el Señor ha hecho cosas en mí siempre nuevas, siempre inesperadas, siempre no calculadas, cada vez que yo uso mis proyectos, bueno, pues ahora me preparo estos libros y tal, para la universidad, para la plaza, y al final las cosas se vienen por otro lado, y es mucho más apasionante, ¿no? La vida es una aventura. Con lo cual ahora, de algún modo tú planeas, planeas, pero luego te llaman de aquí, te llaman de allá, viajas. Sí, lo que era mi ilusión cuando di este paso, bueno, pues entonces, vale, pues voy a hacer currículum para acabar en la universidad. Efectivamente, hice currículum, hice el ridículum, en realidad, porque ya no escribía para, inicialmente, para dar algo a los demás, sino para mostrar y hacer lo que valía. Yo era fuera de serie, y lo voy a demostrar, mi historia de la filosofía, mi investigación en esto, y tal, libros de esos sesudos que están en la sección de esoterismo, prácticamente, ¿no? Porque eso no hay quien lo trague. Hasta que, bueno, el señor me ha ido sacudiendo, y mis propios proyectos los ha ido, afortunadamente, desarmando, ¿no? Y entonces, me ocurre lo que no esperaba, cuando por fin, hace poco tiempo, me invitaron, pues que colaboro de vez en cuando con la Universidad Francisco de Vitoria, soy investigador allí, y colaboro en la preparación de la Facultad de Psicología, cuando ya parecía que, por fin, ahora ya desembarco allí, hombre, pues sí, resulta que ha habido acontecimientos familiares que me han impedido sumarme al proyecto, con lo cual, he podido venir a Murcia, y he podido hacer, pues me voy a Córdoba, pues me voy a Guatemala, es decir, lo no esperado, lo inédito me está ocurriendo, y cada día estoy más asombrado de lo que Dios me va dando. Cuando yo llegué a Murcia la primera vez, dice, bueno, voy a dar un cursito allí, pero no sé, no estaré perdiendo el tiempo, me estaré perdiendo a mi esposa, aunque la veo los fines de semana, ¿no? Al final, ha sido espectacular, ¿no? O sea, que en el fondo, Dios está haciendo contigo lo que hizo con Abraham, le dijo, fíjate, ponte en camino, ya te llevaré yo. Y te daré aquello que deseas. Sí, efectivamente, es decir, que voy experimentando que mi vida está creciendo de una manera espiritualmente grande, y por cada granito de trigo que yo le entrego, él me entrega toneladas de oro. Y aún así a veces tengo resistencias, ¿no? O sea, que lo del ciento por dos no se te queda corto. Mucho, y además me lo paga por adelantado. Es una cosa asombrosa, en todos los sentidos, ¿no? En todos los sentidos. Es una experiencia... Y, lógicamente, tu experiencia de fe no la vives solo. La vives con tu mujer, la vives en familia, como has dicho, en comunidad. Concretamente, descríbenos dónde estáis como familia, como pareja. Creo que en alguna de las fotos salen tus hermanos de comunidad. ¿Qué grupo es? ¿Y cómo vivís esa espiritualidad dentro de la iglesia? Cuando me casé y aparecí en Norense, yo tampoco pensaba vivir allí, que era el sitio donde más fácilmente podía encontrarme con mi esposa, lo primero que hice fue, no conocí a nadie, de a nadie, de nadie, y, pues mira, voy al obispo a decirle, mire, yo quiero vivir con mi esposa como cristianos, ¿qué tienen aquí? O sea, ¿qué tienen? Y a ver... Y entonces dice, mira, pues aquí hay equipos de Nuestra Señora. Y dice, ¿y esto qué es? Pues es vivir la experiencia cristiana desde la vocación matrimonial. Dice, hombre, perfecto, pues allá vamos. Entonces, esto funciona de modo que nos encontramos con un grupo de matrimonios con los que vivimos una experiencia de comunidad, de comunidad para la misión, no para estar juntitos y muy gustitos, sino después para... Con lo cual, que son estos que están aquí ahora mismo en pantalla, ¿no? Mi esposa es la chica guapa de aquí, el sacerdote y todos los amigos y más que hay por ahí. Con lo cual, es una experiencia de fraternidad, de oración, de estudio... ¿Cuál es el semanal o quince final? Mensual el encuentro de todos, pero nos encontramos, por ejemplo, vamos a misa durante la semana juntos, hacemos oración juntos, compartimos bienes también, no todos los bienes, pero parte de los bienes. Hay un... En nuestro caso, pues, es una experiencia de apoyarnos unos en otros. Si uno flaquea, al otro le apoya y después al revés, ¿no? Nos interpelamos unos a otros, nos corregimos. Y también nos permite vivir el matrimonio despiertos y no dormidos, con conciencia de que somos dos. El Señor les envió de dos en dos. Pues esa es la experiencia de mi esposa conmigo. En realidad, aquí estoy yo solo, pero mi esposa ahora mismo está rezando por nosotros, por esta entrevista. Ella después tiene una reunión y yo estaré rezando por ella. Después tenemos muchas actividades juntos, de apostolado familiar, ¿no? Entonces, es multiplicativo vivir el matrimonio desde... Con la conciencia de que somos llamados por Dios para una misión... Como vocación, lo has dicho muy bien. Soy esposo por vocación. Sí, sí. Está en la médula de mi vida ahora mismo. Es desde ella, desde lo que vivo, ¿no? Con lo cual, es una maravilla caminar dos juntos, ¿no? Y con conciencia, mirando los dos hacia Cristo. ¿Y los hijos salen beneficiados? Absolutamente, absolutamente. Tenemos la experiencia, tanto de los padres de mi esposa como de los míos. ¿Qué han hecho con nosotros? Dar testimonio de lo que vivían, la fe, de modo natural, no con rarezas. Y después rezar mucho por nosotros. Es lo que estamos haciendo nosotros por nuestros hijos, ¿no? El vivir naturalmente nuestra vida cristiana, tener un hogar abierto, pues, tener oración en casa. Ahora, por ejemplo, llega la época de Adviento. Nos juntamos delante del Belén, que por cierto es de Murcia, son figuras preciosas. Y, pues, rezamos todos los días, por, desde... Bueno, esa experiencia, mantenido en el tiempo, les ha dado forma a nuestros hijos. No son beatos, meapilas, raditos, al contrario, son tipazos. Mi hija es una belleza y una persona y una mujer atractiva y encantadora. Y mi hijo de 15 años también es un tipo de rompe y rasga, pero que llevan de modo natural ese testimonio y esa vida natural en casa. No hay que ser extraños para ser cristianos. Decía Juan Pablo II, cuando en el 2003 en Madrid, aquel día 2 de mayo, que le dijo a los jóvenes, no hay que ser distintos. Se puede ser alegre y se puede ser joven. Se puede ser feliz y se puede ser joven. Se puede ser moderno y se puede ser joven. Claro, y tener la experiencia de que cada vez que hay un problema, lo enfocamos desde la fe, oye, pues, vamos a pedir unos por otros. Por ejemplo, ahora se acaba de ir de mi hijo, está de viaje, se ha ido lejos, a Estados Unidos, un tiempo. Y entonces siempre nos recordamos unos a otros. Oye, rezamos yo por ti y tú por mí. Y en caso de urgencia, la Virgen, ya sabes que te va a acompañar y está a tu lado. Bueno, pues lo confundieron con un inmigrante ilegal y le detuvieron. Estuvo el pobre hombre con sus 15 años allí en Pensilvania detenido, esposado y apartado 4 horas. Y entonces no nos llamó hasta que no se resolvió. ¿Cómo se resolvió? Dice que hizo unas llamadas porque iba con una organización, nadie le hacía caso. Ya le tenían el billete de vuelta y además para ser expulsado pasando por un centro de internamiento. Cuando él sacó su rosario, se puso a arrasar a la Virgen, dice, y en ese momento llamaron de la organización, dice, no, no, que este fulano era tal, 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 ah, y le dejaron ir. Pues mira. Y entonces siguió contento y nos llamó. Oye, que lo de la Virgen funciona. Ya lo sabía, pero lo comprobó. Lo comprobó experiencialmente. Sí, sí, sí. En un momento así crítico, ¿no? Y la relación familiar, muy bien, tu relación familiar. Yo sé que tu madre pedía un hijo sacerdote. Sí, 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 sí. Tu madre rezaba con una oración especial. Que hizo ella. Que hemos conocido y que hizo ella. Sí, 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 sí. Y que ustedes, algunos de nuestros espectadores, seguro lo conocerán y verán. Y ella solicitaba, pedía al Señor, si me das un hijo, yo te daré un hijo sacerdote. Sí, sí, sí. ¿Cómo era la oración, más o menos? Pues la verdad es que no la recuerdo porque, en su literalidad, pero la hizo antes de tener al primer hijo, que fui yo. Y conmigo no tuvo resultados la oración, porque no me llamaba eso al Señor. De hecho, mi hermano pequeño sí que me lo planteó. Dice, oye, ¿y tú no querrás ser sacerdote? Tener en tus manos al Señor y poder confesar y tal. Y yo me lo planteé muy seriamente, pero vi que no, vi que no. Pues mi madre hizo esa oración pidiendo, por favor, que uno de sus hijos fuese sacerdote, que es el mayor don que le podía regalar. Bueno, vino el primero, que fui yo, fallido. Vino el segundo, que es mucho mejor que yo, un hombre místico, y pensaba que era él, porque incluso de pequeñito era más orante que los demás. Vino la niña, mi hermana, tampoco. Y mi madre quería otra niña, ya la pequeñita niña. Pero vino con gran dificultad, esto a punto de morir, mi hermano Pablo, ¿no? Y esa oración quedó allí. Yo siempre rezaba a mis padres, también por esta intención, hasta que un día, mi hermano Pablo, al terminar segundo de... Bueno, el COU entonces, el segundo bachillerato, dijo que se iba al seminario. Con lo cual, gran emoción. La alegría en la casa. Impresionante. Hasta el día de hoy, que seguimos todos tan alegres, y mis padres más, que tienen hijos sacerdotes. Lo más que nos ha podido pasar. Pero Pablo no está entre nosotros físicamente. Está, está. O sea, no físicamente. No físicamente. Pero Pablo está aquí. Pablo Domínguez, que ustedes seguramente conocen, pues porque hace dos años se hizo pública su vida de un modo especial, a raíz de una muerte traumática en el Moncayo. Y todos hemos seguido, y nos hemos entusiasmado, y hemos visto en los cines la vida de Pablo, y os hemos visto a vosotros, a la familia, y todo este reportaje que Juan Manuel Cotelo ha podido hacer sobre tu hermano en La Última Cima. Pero no solo ha quedado en la película, que ha llamado la atención, sino en que a continuación sacasteis, y lograsteis sacar adelante los ejercicios espirituales con alguna otra cosa en el libro, hasta la cumbre, ¿no? Hasta la cumbre, y después los ejercicios espirituales con el Padre Nuestro. Con el Padre Nuestro, efectivamente. Sí. Cuéntanos un poco, ¿cómo vivisteis esta realidad? Porque, aunque lo hemos visto en la película, pero es una conversación distinta ahora. Sí. La verdad es que, como un momento de gracia, como un momento de gracia intensísimo para toda la familia. Como sale en la película, nosotros hablamos con cierta frecuencia de la muerte, de la muerte del cielo, del purgatorio, del infierno, y del celta de Vigo, ¿no? Pero es un elemento natural en nosotros, y entonces, de hecho, habíamos hablado esas Navidades, bueno, a ver quién se va a morir primero, habíamos hablado de esto, de la muerte, y él nos dijo que estaba muy preparado y que estaba muy bien, ¿no? Cuando, de hecho, ocurrió, y claro, es un shock, porque del último que se espera uno que se muere es del más joven, de la familia, ¿no? De hecho, teníamos una tía muy grave en aquel momento, que vivió bastante más tiempo. Conclusión, fue un shock emocional, pero todos, además, a la vez, sentimos una profunda paz. La que más, digamos, el dolor lo sentimos todos, lógicamente para mi madre fue un abrirse el corazón, sin embargo, tuvo también muy presente a la Virgen desde el comienzo. Dice, es que ahora me siento identificada con la Virgen de los dolores, dice, los siete puñales, y además lo sentía así, ¿no? Pero, por otro lado, mantuvo la paz y la alegría, porque había conseguido lo que realmente desea para nosotros, que es la plenitud en el cielo. El cielo es algo real, tan real como que estamos aquí, y es un nuevo estado, y Pablo pensamos que ya podía estar allí. Y entonces, pues esto le llenaba de paz y de alegría. Con lo cual, ha sido una experiencia muy complicada de explicar, porque sentíamos desde el primer instante una profunda emoción y dolor, pero a la vez una paz, una serenidad, y un sentirnos más unidos al Señor, y más unidos a María. Es más, desde entonces, yo creo que Pablo nos ha ido haciendo muchos regalos. Quizá el mayor a toda la familia es aún más acercamiento a la Virgen, ¿no? Un deseo de consagrarnos a ella. Él hablaba mucho de la última época de Griñón de Montfort, ¿no? Luis María. Luis María, Griñón de Montfort. Y, bueno, hemos ido entrando todos por ahí. Bueno, ha sido, está siendo una aventura espiritualmente impresionante, ¿no? Y Pablo sigue muy presente, no solo nosotros, sino muchas personas, ¿no? Que, bueno, porque ha dejado mucha huella, ¿no? Y quería contar que, por ejemplo, estos dos libros de que hemos hablado de hasta la cumbre y los ejercicios espirituales, no es que los hemos sacado nosotros, al revés, se han sacado solos ellos. Porque, primero, no teníamos ningún interés nosotros, de hecho, la película de Juan Manuel Cotelo no iba a ser una película, no sabíamos nada. Iba a ser simplemente un documental, un documental, un documental, un reportaje, para, más bien, para amiguetes. Así lo cuenta Juan Manuel, y estuvo aquí presentándola. Y, de hecho, eso era la... Entonces, a mi madre no le importó, bueno, pues, cosa rara, pero después los libros pasó exactamente igual. Fue encontrándome con la abadesa de Tulebras, Pilar Germán, y dice, oye, que hemos, a los varios meses, ¿no? Que hemos grabado a tu hermano, como que habéis grabado los ejercicios espirituales. Su testamento. Sí. Dice, oye, ¿y por qué...? Y me dice, y esto sería muy bonito sacarlo, que saliera al público. Bueno, pues, bien. Bien, mi hermano Pablo nos había llamado también, por cierto, como un mes antes de morir, a mi padre y a mí. Dice, oye, si alguna vez me pasa algo, que todo lo que tengo en bienes materiales, pues, era su coche, sus libros, y la cuenta corriente estaba a dos velas, porque, pues, era un hombre muy austero y muy generoso, ¿no? O lo que pueda generar, con lo que tenga, que vaya todo para la iglesia. Y entonces, bueno, pues, mira, esto, pues, puede beneficiar a la gente. Y acaba de llegar a Colombia, bueno, pues, pues, podría ser para... ¿Y quién nos lo publica? Y de repente, Pablo, pues, San Pablo, el editor de San Pablo, llamé, y el director de aquel momento, que ahora está el PPC, Pedro Pablo, dice, hombre, fenomenal, pues, sí, tal. Y entonces, lo que habitualmente, pues, entre que se transcribe y se pasa, puede tardar dos o tres años, se hizo en tres meses, y empezó a salir el libro. Fue muy seguido, efectivamente. El libro solo, a la vez que la película, y aparte de su libro, pues, los que lo conocen, pues, la verdad es que muy vivo, como hablaba mi hermano, muy impactante, y con una gran hondura, muy simpático también, pero una gran hondura. Muy profundo, pero al mismo tiempo con una esperanza. Espectacular, y además, en cierta manera, premonitorio. Habla de su propia muerte, ¿no? Y de la muerte, y de la vida, y de Cristo, y de la Eucaristía, y los ejercicios espirituales que dio un mes antes, en Colombia, con el Padre Nuestro, exactamente igual. Estaba en ese clima él, ¿no? Con lo cual, todos estos acontecimientos, respecto de mi hermano Pablo, los hemos vivido como un regalo. Es un regalo que Dios nos ha hecho. Nos dio un hermano sacerdote, o un hijo sacerdote, y nos sigue dando mucho a través de él. Muchísimo. Con lo cual, tenemos los hermanos, una experiencia real de la comunión de los santos. Le seguimos hablando a mi hermano, como yo hablo, a Santa Teresa de Jesús, o a Santa Teresa de Lisier, o a Juan Pablo II, le pido por cosas, les agradezco, y se oye, vamos, acércate. O como hablo con la Virgen, con Cristo, con esa alegría, y esa fraternidad. Es decir, que la fe es algo más natural de lo que parece. Sí, claro. Vamos a ver, yo estoy persuadido de que el mundo de lo que no vemos, de la presencia de Cristo, de María, en nuestras vidas, y de los santos, y de los ángeles, y del capullo del demonio, que muchos, es que era muy inteligente, no, fue el más tonto de la historia, decirle no a Dios viéndole cara a cara. Teniendo al lado, ¿no? Teniendo todo ganado, y lo perdió todo, en una sola jugada. Bueno, en fin, bien. Estas presencias son más reales que este vaso. Pero no son cosas, no es un tema de espiritismo, no, no, no. Es un tema de realidad, de experiencia personal. Y de experiencias. Es decir, de que tu vida sigue en conexión con ellos, y que te llevan de la mano, y que te acompañan en el viaje, ¿no? ¿Cómo le contestaría esto a un alumno que hace unos días me preguntó? Sí. Pues hablando del tema de la experiencia de la fe, y yo le decía, es que no puede haber fe sin un encuentro. Igual que yo no he encontrado a nadie, no puedo creer en alguien que no veo, no tengo el encuentro, por tanto no puedo tener una fe en una persona, exactamente igual si no hay un encuentro mío con Jesucristo, vivo y resucitado, no puedo tener fe. Y me decía, ¿y dónde está ese encuentro? ¿Y cómo puedo tenerlo? ¿Y cómo es ese encuentro? Y tú me estás diciendo que es mucho más fácil, más sencillo, que a veces el encuentro incluso personal. Cuando lo explico a mis alumnos, o a jóvenes o a mayores, utilizo un bombón. Algunos ya lo saben, que ya lo han probado. Dice, de nada vale hablar de la fe, que alguien me hable muy bien de la fe, hay grandes oradores sobre la fe, hay grandes... Pero si eso yo no lo pruebo, no hago probación, no hago experiencia, no vale para nada. Hay que atreverse a la fe, tener la osadía de que aunque ese Cristo del que me han hablado toda la vida es que ya me lo sé, pero que no ha hecho experiencia, entonces, ¿cómo es? Es muy sencillo. Es, además, invito a cualquier persona que haga esta experiencia, que se vaya delante de un sagrario, una primera, una primera... mejor delante de una custodia en la que esté expuesto nuestro Señor. Ahí en la plaza de la catedral, no sé cómo se llama. En la plaza, es la capilla de palacio. Pues en esa capilla. La adoración permanente, perpetua del Santísimo. Pues aquí estoy, Señor. ¿Qué hay que hacer? Nada más. Tiene que hacer Él. La gente cree que tiene que hacer. La fe hay que hacer. No, no. La fe es dejar que Dios haga en ti. Pero qué locura. Tú siéntate y díselo. Y espera, y espera. Entonces, ponte a tiro. ¿Cómo me pongo a tiro? Con tres cosas o con cuatro cosas. Primera, con Jesús, Eucaristía, previamente bien preparado, barrida a la casa. Él actúa en mí. Cuando don Carlos Osoro, junto con mi esposa, nos propuso ser delegado de pastoral familiar, jovencísimos, le dije, pero don Carlos, no tenemos ni idea de qué hay que hacer. Dice, ir a misa todos los días, comulgar todos los días. Ya nos llevó el Señor de la mano. Yo no hice nada, lo hizo Él. Es una experiencia fehaciente. Me ha ido conduciendo. Segundo, la oración. Mucha gente dirá, sí, pero la oración, me pongo ahí y no pasa nada. ¿Cómo que no pasa nada? Tú deja que haga en ti. Si yo no me pongo al sol, no me tuesto. Ponte al sol de la oración, que Él te tueste. Al poco tiempo, uno sabe que sí, que está presente. Tú deja, deja que actúe. Tercero, la palabra. ¿Cuántas veces he cogido la palabra sabiendo que la palabra palpita? Los ortodoxos lo viven muy bien. Para ellos, la presencia de Cristo en la palabra es real. Y claro que es real. Y también para nosotros. Una palabra viva. Viva. El texto bíblico es la palabra viva. Claro. La letra muerta de hace siglos. Y yo tengo la experiencia de que abro el Evangelio del día o no del día. Por ejemplo, voy por un ejemplo rapidísimo. Un momento que tenía un auténtico apuro gravísimo. Gravísimo. Cuando yo tengo un apuro gravísimo, no me apuro. Me pongo a hacer oración un poquito y pedir al Espíritu Santo. Y entonces, pues, cojo el Evangelio o agarro la Biblia y leí Isaías 30.15. Tu salvación está en convertirte y en estar tranquilo. En confiar y tener calma. Claro. Esto es. No solo me dijo eso si me puso las letras así, sino que me empezó a pacificar. Uno lee los salmos, si los lee, no funciona. Si los escucha como viniendo de Dios porque es cierto, me transforma, me toca. A veces es más frío, pero otras veces me toca. El Evangelio igual. Dios, o sea, Cristo, me dice las palabras hoy a mí y la llamada que me hace a mí es personal y puedo empezar a ver indicios. Vamos a ver por qué ha puesto estas personas en mi vida. No es casualidad. ¿Por qué me han dicho esto? No es casualidad. Si me empiezo a poner a tiro, tengo una experiencia real. ¿Por qué sé que es real? Porque me van pasando cosas que no espero. Leo y me dice cosas que incluso no quiero leer porque me desestabiliza. Porque tengo y otro elemento, la comunidad. Pues vete a una comunidad. Pertenece a... No se vive la fe en solitario. No, eso es una trampa absoluta. No, yo ya con Dios, él y yo ya nos entendemos. Y un jamón. Lo primero que hizo Cristo fue rodearse de doze apóstoles. Es en comunidad. Y siempre llamaba a quien llamaba lo llamaba para una misión con otros, nunca para algo personal. Claro, claro. Y por el nombre. Con lo cual, cuando uno descubre que mi propio nombre es el que él me da y no el que yo me hago, uno empieza a cambiar. Lo que pasa es que esto, quien quiera aferrarse a su yo, a sus proyectos, a sus bienes, entonces no va a escuchar nunca porque se ha puesto una coraza delante. Hay que desnudarse ante él y dice, pues vamos, hace mi... Como ante el sol. Es un ejemplo que uso de mí mucho yo. Ante el sol hay que desnudarse. Claro. Si yo no me pongo el rostro al sol o no me pongo en bañador, no me va a tostar. Si yo me pongo mis corazas, no, no, mi personaje, mi profesión, mi tiempo, mis cosas, dice, no, no, deja que el Señor entre en ti y ya verás si hace o no hace. Igual que si alguien deja un resquizo al demonio y anda con tonterías de espiritismo o de la huija o tal, o anda buscándoselas, claro que lo encuentra. O sea, lo que uno busca lo encuentra, sea para la luz o sea para la oscuridad. Y es una experiencia transformante. No transformante, bueno, transformante en todos los sentidos. ¿En qué veo yo que Cristo te transforma? Por ejemplo, corporalmente, dejas de ser inexpresivo o más zoquete a ser más expresivo tu mirada. Los años pasan, te salen patas de gallo, te va fenomenal. Pero eres más cálido en la mirada, eres más tierno. Hasta cambia la convicción de los años. Sí, sí. Yo he experimentado con mi esposa que somos ahora más tiernos, que hay más ternura, que hay más delicadeza. Corporalmente, pues, uno disfruta más. Después, psíquicamente, tiene... La inteligencia se dilata. Veo, entiendo mejor las cosas. Mi corazón es más cálido, más tierno también. Mi voluntad es más fuerte. No soy Superman, pero él va haciendo eso en mí. Y mi espíritu tiene más alegría y más paz. Y esas experiencias son mensurables, patentes. ¿Te han dicho alguna vez que eres un cura? Que sí que hablas como un cura, que sí que eres cura, cuando hablas en algún sitio. En algún caso, incluso alguna vez me han pedido confesión. Confesarte puedo, asomerte ya no. No, no, pero dejo... Evidentemente, no me ofende la cosa porque tengo un cariño y una veneración extraordinaria. Sois un regalo para la Iglesia y para el mundo. No me molesta, pero un poquito sí. Porque, ¿qué pasa? Que no puede haber un laico que tenga una formación mínima, que maneje el Evangelio, que maneje los documentos de Vaticano II que se haya ido. Que tenga una experiencia de vida que transmitir. Una experiencia de vida matrimonial, porque en este caso somos mis hijos y yo. Te podría estar hablando a su estilo, pero diciendo la misma experiencia. Cómo nos ha transformado Cristo en nuestra afectividad, en nuestra sexualidad, en nuestra maternidad y paternidad, pero ha sido patente. Yo no soy el mismo que hace 25 años, ni 20, ni 15, y lo que te rondaré morena. Y espero ser un viejete encantador junto a ella. Nos queda tiempo para una pregunta nada más. Vamos. ¿Sigues con la guitarra? No. No. Solo utilizo la guitarra en alguna conferencia, pero jamás he vuelto a estudiar ni a tocar. No tengo tiempo. Ni siquiera como un relax. No, 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 no. Si tengo un poquito más de tiempo o rezo un poquito más o hago un poquito de deporte. ¿Y la escuchas en música? Sí, eso sí. Me encanta la música. Me sigue gustando la música barroca. Me sigue gustando escuchar música de la UD. Pero no me da ninguna pena porque he dejado lo menos por lo más. Es una maravilla, ¿no? Maravilloso. Pues, José Manuel, José Manuel. José Manuel. No sé si lo habré dicho bien. En Pachuco, José Manuel. En gallego, José Manuel. Pues, dale saludos a Masu de nuestra parte, a tus hijos y que aquí en Murcia tienes siempre tu casa. Muchísimas gracias por compartir este tiempo con nosotros, por darnos un poco de luz, de la luz que Dios te ha dado a ti para poder comunicar y a través de toda tu familia. Una luz que empezó en tus padres y que seguro que vino de antes, de generaciones anteriores. La familia, la importancia de la familia. Algún día tendremos que hablar de esto más intensamente. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Señoras y señores, muchas gracias por habernos estado acompañado en esta noche. Les invitamos a que sigan siendo fieles con nosotros. El próximo miércoles volveremos a invitarnos a su casa. Muchísimas gracias.